¿Por qué el Ejército de Chile no debería dar de baja a los tanques Leopard 1 Verbetterd? Por la sencilla razón de que pueden ser reconvertidos o reacondicionados en un nuevo sistema de armas. Como por ejemplo, el Demostrador Tecnológico para Lanzamiento Múltiple, General de División René Echeverría, denominado Sistema Lanzador de Cohetes de 122 milímetros. También conocido como SLM Tralcán 122, convirtiéndose en uno de los proyectos de FAMAE más destacables de los últimos años, comprometiendo positivamente su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. El proyecto se encontraría en la etapa final de la tercera fase, pese a que el plazo definido se haya cumplido hace algunos meses. Este cambio significativo del Leopard 1 Verbetterd es muy positivo, puesto que además de entregar estabilidad y por ende precisión a los lanzamientos de cohetes, por ser una plataforma a orugas, puede también ser utilizada por el Sistema de Lanzamiento Múltiple, SLM-FAMAE, para cohetes y misiles de mayor diámetro. El nuevo Sistema de Armas proporcionará al país no solamente un impulso al desarrollo industrial de la defensa nacional, sino que además una nueva e innovadora capacidad de disuasión. Pero además, estas máquinas son también muy útiles para zapadores. Por ejemplo, trabajan muy bien como transportador y lanzapuentes, de recuperación, vehículos blindados de ingenieros, lanzafaginas Las posibilidades son casi ilimitadas. Por lo tanto, el chasis del Leopard 1 ofrece soluciones para diferentes desafíos, tanto como nuevos sistemas de armas como el Tralcan de 122 milímetros o vehículos de ingenieros. Chile ha desarrollado diferentes variantes y modificaciones del chasis del Leopard 1 para adaptarlo a diferentes funciones y necesidades en el campo de la ingeniería militar, como el Bergepanzer DAX-2 utilizado para tareas de recuperación y apoyo que está construido sobre el chasis del Leopard 1. Los vehículos de ingenieros de combate Leopard 1 son utilizados en compañías de ingenieros mecanizadas del Ejército de Chile, lo que demuestra la versatilidad y adaptabilidad del chasis del Leopard 1 Berbetert para su uso en diferentes roles y funciones en el ámbito de la ingeniería militar mecanizada.